Si no haces nada, te quejas mucho y no vas a hacer paso, quizás estés más cerca del problema que de la solución. Aquí nos venimos a pagar una corridita el lunes, prohibido no moverte, un, dos, tres, arriba, párate de la cama, ya salgo por tu vida. Debemos de cambiar el chip, ya se me cansó este perro. Todos tenemos mil y un razones por las cuales llorar, por las cuales quejarnos, pero también tenemos mil y un razones por las cuales ser agradecidos. Seamos agradecidos, empecemos a pensar en lo que tenemos, no en lo que nos hace falta. Uy, se me cansó. ¡Córrele, Cleto! ¿Qué pedo? Sean agradecidos, si cosas buenas van a llegar a la vida. Piense, gracias por esto, gracias por lo que tengo, gracias por un día más de vida. Gracias por que estoy vivo y saludable. Vengo a checarte el pulso, Cleto. ¿Sí estás bien? Te veo derrotado, el ejercicio te acabó. Te veo derrotado, el ejercicio te acabó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!